¿Cómo les va todo? Aquí andamos, miren, en Estanzuelas ahorita, aquí andamos grabando un par de videitos, miren, ahí por el canal, estamos con ganado siempre, miren, aquí en Estanzuelas, miren, ahorita, miren. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Siempre con videos, miren, de ganado, aquí andamos en Estanzuelas ahorita, miren, amigos, para llevarles estos videos, ¿verdad? Que a ustedes les gustan, siempre de ganado, a los que están pendientes de los videos de ganado, miren, aquí andamos viendo este ganadito ahorita, ya es una yegua, miren, hay bastante en este corral, miren, miren, bastante ganado, miren. Todo este ganado se vende, todo, el que les guste, la mayoría se vende, pues pueden comunicarse ahí, va, conmigo, el número que voy a dejar, ya voy a mostrar las vacas que están panzonas, va y cuántas botellas dan, todo este ganado, la mayoría se vende, la mayoría están cargadas, va, solo algunas, ¿no? Está vendiendo esta, miren, por esta se está pidiendo, este, 13, miren, esta vaca, da 14 botellas, miren, 14 botellas de leche da esta, miren, está pidiendo 13 negociables, miren, aquí en Estanzuelas, ya va para tercer parto, está panzona, con este, tercer parto. Se vende, miren, este, miren, este se está pidiendo 26 negociables, 26 se está pidiendo por este, miren, negociables aquí en Estanzuelas, ahí siempre dejo el número, va, para que me llamen, algún audio, pues, o, eh, que ofrezcan, va, cuánto dan por el toro, 26 negociables, 2,600, miren. Está, miren, está comiendo orina ahorita el toro. Este ganado está en Estanzuelas. Ahí, ¿verdad?, ahí, ¿verdad?, algún interesado, que le interese, alguna vaca, ¿verdad?, pues, puede preguntarlo, llamarme al número que voy a dejar ahí, ¿verdad?, en pantalla. Este, la mayoría están cargadas de estas vacas, comiendo ahorita, miren. Brava esta, lo que está comiendo ahorita. La mayoría está cargada de este toro, miren. esta también miren esta se vende esta está pidiendo lo que es 13 mil 300 negociables 15 botellas de leche les digo pues las puede venir a ver va sin compromiso y es tercer parto también el parto de esta vaca da 15 botellas aquí en esta anzuela está también verdad como les digo y voy a dejar números para que me llamen comuniquen conmigo tener un poco de miedo acercarme miren pues ahí anda la hija también verdad si quieren la hija también se vende también va está pidiendo 13 negociables por esta de tercer parto mire da 15 botellas está todo este ganado está en esta anzuela todas estas vacas están cargadas desde el toro miren que salió al principio la mayoría están cargadas desde el toro miren ya van bien adelantadas miren ya tienen como 7 u 8 meses de esta vaca esta también miren bueno allí pregunten verdad sin compromiso la mayoría están cargadas del toro que ya los voy a mostrar de nuevo verdad esta también miren bueno allí pregunten verdad sin compromiso la mayoría están cargadas del toro que ya los voy a mostrar de nuevo verdad para preguntar sin compromiso cuál vaca les gusta esta otra miren esta se está vendiendo esta careta miren esta se está dando en 13.50 13.50 da 14 botellas de leche miren y está cargada ya para segundo parto miren ahí está miren esta es de segundo parto 13.50 y da 13 botellas 13.50 va pero negociables va y me pueden llamar para a ver hasta en cuanto se deja esta careta verdad y también tienen varias vacas de corral miren todas estas vacas están cargadas de este toro miren todas van cargadas de este toro y ya están bien adelantadas miren pues esta esta está pidiendo 13 también cargada 1.300 estos precios son negociables como les digo si les interesa si les gusta alguna vaca de esta verdad pues allí me pueden llamar verdad todas van cargadas de este toro miren también se pide eso verdad para que ofrezcan 13.50 13 y no son mal para la leche va porque esta da 15 botellas 15 botellas y esta da 14 botellas miren va para segundo parto miren esta se está dando miren en lo que es 14.400 da 18 botellas son pequeñas las tetas para las chiches pero da 18 botellas y también se vende la hija verdad la crilla miren va miren 18 botellas de esta negra miren va a partir de ser parto está cargada miren va miren esta da 18 botellas ahí están allá está la hija miren también se vende la hija verdad que andamos grabando este ganado miren recuerden bueno mi número mi número es 78356784 estamos grabando en estanzuela y todas estas vacas están preñadas están cargadas ya unas tienen 7-8 meses ya casi van a parir ya casi van a tener hijas de ese toro que mostré ahí allá nomás abajo miren allá están otras abajo andan desmontando allá miren todo este ganado amigos está en estanzuela pues aquí lo pueden venir a ver verdad el que quiera venirlo a ver puede venirlo a ver sin compromiso o si lo quieren venir a ver pues se puede venir a ver ver la vaca que le guste la novilla y si les interesa pues se la pueden llevar la mayoría están cargadas de estas vacas la mayoría miren miren esta espina esta espina que hay acá esta es la negra miren la que da 18 botellas esa es la hija miren también se vende verdad se vende está pidiendo 14 por esta como les dije y da 18 botellas está la hija miren por si la quiere alguien va pues ahí está también a la venta la hija de esta negra que da 18 botellas y se está pidiendo 14 1400 ya van para abajo miren también están unos terneros y terneras aquí miren ahí están miren todos están en venta la mayoría de estas vacas están en venta amigos amigas que van a ver este video pues la que les guste o el que les guste verdad miren estas están en venta miren esta esta y esta miren esta también se vende va a ser en 13 y está cargada miren pues ya están bien adelantada la mayoría está bien adelantada ya miren están comiendo ahorita miren también se vende este miren también pues ahí ahí voy a dejar mi número como lo digo en pantalla y así mi número es 78 35 67 84 por si les interesa algún toro de estos verdad ahí están miren hay dos toros acá en este corral miren está bien lucido la mayoría de estas vacas verdad están cargadas casi la mayoría están panzonas todas miren están cargadas miren 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 la mayoría de estas están cargadas y también sonar sí sonar miren todos Está miren, 8.50 negociable Está miren, da 14 botellas Y va para segundo parto Pues este ganado, como lo sigo diciendo, está en esta anzuela Si alguien nos quiere venir a ver, se le puede venir a enseñar Se le puede mostrar todo este ganado, ¿verdad? Todos estos animales que están aquí Mira, estas vacas, estos toros Pues los puede venir a ver sin compromiso También, sin ningún tipo de compromiso Los puede venir a ver, los ve a su gusto Si les gustan, pues se lleva alguno, pues Una vaca, un toro, miren pues Está miren Todas están cargadas miren La mayoría están cargadas, como les digo De estas vacas que están aquí en esta anzuela Bueno, todas casi Todas están cargadas Y es que si les gusta algo, ve a Sea chivo o vaca, pues Que se yo, el toro O esos dos toros que están ahí, pues Me pueden llamar, dar un mensajito allí, ¿verdad? Y se les puede venir a mostrar el ganado Acá, ¿verdad? Ahí están Están comiendo todavía Como les digo, ¿verdad? Ahí si les interesa algún Un chivo, una chiva Una vaca, ¿verdad? Panzona Pues se puede venir a mostrar acá, ¿verdad? En esta anzuela Y si les gusta, pues se la lleva Y si no les gusta, es lo mismo, ¿verdad? Están sin ningún compromiso Miren Hay bastante ganado ahorita por acá, ¿verdad? Bastante Están todas, miren Todas están cargadas Es raro, la verdad La que no está cargada Allí se les va a explicar Si está cargada o no Pero esta está cargada, miren Esta otra Es la negra Que da 18 botellas Que se está pidiendo 14 Está cargada también Y esta otra también, miren Que se está pidiendo 13, miren Está cargada Todas están cargadas Miren esto Estas novillas Miren Este es hija de la negra, miren Bueno, espero les guste el video, ¿verdad? Y lo compartan Si les gusta Pues el que no está suscrito, ¿verdad? Esperamos Que se suscriba Por favor, ¿verdad? Los que no están suscritos en el canal Por favor, ¿verdad? Si les gusta el video Si se pueden suscribir Y es que saludos a todos Gracias por ver mi video, ¿verdad? Y los que no me pasan los anuncios Pues gracias también, ¿verdad? Muchas gracias a todos Allí Gracias por ver el video, ¿verdad? Gracias por ver el video, ¿verdad? Gracias por ver el video